Kaiser, eres Abraham, ¿no? Abraham Abraham ¿Por el orto es ángel o es ángel? Están en Twitch Saludillo, pásenle ahí al chat Eres tu ángel Gracias Vamos a empezar partidita Pues ya estamos todos ahora, ¿sí o no? Ya, ya le voy a empezar Dani, desmuteate Pasen lista Bien, bien, bien Ya está Bien, bien No te escuchas muy lejos ¡No! ¡Sí, sí, sí, sí! a ver a ver a ver a ver estaba muerto el negro y los negros morimos primero debajo de la parte pero yo no sé quién pasó bueno yo pasé por donde estaba yomara yomara estaba en un bonito pues estaba justo ahí y tú estabas arriba y recargando la gasolina pero como no me puedo mover pues ya me pasa mucho si por eso subí para verte porque estabas ahí en el rector es la única que estaba cerca pero también caquita salió hay alguien que trae mucho eco bájele a su teléfono de su madre y aguanta que quise y 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 Ah, no, 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 no. Y aquí tengo otra misión. Hasta la de izquierda. Ostras, como me estoy silenciando y todo el mundo me estoy escuchando. ¿Cómo vas, Tafoya? Muy bien, muy bien. Estoy matando a la perilla. Ah, muy bien. Voy a arreglar la luz ¿Quién es el verde? No sé quién sea, pero... ¿Quién es el verde? Por el orto Ah, ese es el ángel ¿Quién? Por el orto me dio Por el orto nos dio a todos Yo soy Abraham De cáncer soy yo, Abraham ¿El Abraham es el verde? No, a mí me cambiaron el color Yo tenía el rojo Por el orto Eres tú ángel, ¿no? Ángel está estuda buena Ángel El Hamzy está preguntando No sé si ya pueda unirse Al chat de voz ¿Quién? Hamzy Dile que sí, pero que ya no hay lugar Ya estamos todos llenos, ¿verdad? Sí, pues ahorita no se han unido Faltan dos Pero pues no se unen Por el orto se salió Quizá por el orto Alguien me da el rojito No ¿Quién quiere que le dé el rojito? A ver, toma Alguien agarra el blanco Agarra el rojo No, me lo quitaron Ya me quedo con el turgazo Por el orto te lo quito Hijo de Cámbiaselo el color Por el orto Ángel, tú deberías ir color café Por tu nombre ¿Sacaron la caquita otra vez? Tus caquitas se salvan No es que la saquemos Me saco Ahí está Dejo el 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 ¿Quién falta? Falta Laura Nada más El Núñez Balam Falta Balam Ya Balam Ya está entrando Ya estoy Ya, ya entró Caquita ¿Me escuchan? Sí Sí La Uy, el ángel se salió. Ah, no, ya entró. Ya, ya, ya. Ya nada más falta balado. Voy. No. Se salió el orto. ¿Qué pedo? El ángel rey como que mal internet, ¿no? Sí. Ya en del color café. Esto no es muy videogamer de su parte. Ah, chale, se desconectaron. No los apagaste. A lo mejor. Va al lado y entró. Ok. Camarángel, falta tú. Ya, regre. No, ya no se va a conectar. Ya, ángel, unete. Ahí voy. Lo voy a mutear. Estoy en el baño. No gustéis, saludos. Quédate para aprender cómo va esto. Te voy explicando cómo va esto. Ay, lo he extrañado mucho. Ay, lo he extrañado mucho y se le ha aquí. ¿Qué? Casi no se te oye ángel. ¿No se escucha? No. Lejos. Ya, inicia. Dale, 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 dale. Voy, 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 voy. Ahí está, empezamos. Genial. Tripulante, mira, Nowa. Pa' que aprendas y luego juegues en tu canal de YouTube. Sigan a Nowa. ¿Estás sin Nowa 6? No, Nowa Games. Muy poco, amigo. Hay dos, dos, este, bantos. Ahora sí que por el orto está tu audio. Impostores y tripulantes. Los impostores tienen que matar y evitar que los descubran. ¿Alguien puede venir para atestiguar esto? Y los... No, Meta Gaming. Y los... Espérate, quítate. Y los tripulantes pues tienen que descubrir aquí. Uuuuh, Jasmine. Entonces, mira, las misiones son variadas, pero son todas muy fáciles. Esta nada más tienes que apretar aquí hasta llegar a la temperatura que dice del otro lado. Aquí se escanean y entonces quien se escanea aquí no puede ser impostor. Ahorita nos quitaron la luz, por eso no vemos nada. Déjame abrir acá. No veía nada, pero también me apareció el de report. ¿Dónde? Ángel. Estaba en luz, iba para luz, pero como no había luz nada más me salía report, pero me dejaron que la reportaron. La polla estaba contigo, y de hecho este... Yo también, güey. ¡Una buenas! Yo estaba viendo los vitales. ¿Sí me oigo, pues? Ángel, ¿qué viste? Los signos vitales están al lado de administración. ¿Qué? Y no estaba ahí nadie. Porque yo bajé de la tarjeta. Pero estaba en luces, ¿no? Lo reportaron en luces. Ajá, pero dice que alguien que... Dijo alguien que estaba en... Está Laura. Estaba checando los signos vitales. Pero en signos vitales no había nadie. Yo creo porque yo bajé... Ay... ¿No se acababa de estar ahí? No, porque yo pasaba justo... Justo me estaba yendo. Y no había... No había nadie. ¿Qué sé, por qué hemos hecho, Alex? Porque yo pasé a hacer lado de la tarjeta. No sé. Yo pasé a hacer lado de la tarjeta y me fui. A ver, pero deja aquí, Ángel. A ver. Espérate. ¿Por qué me estás pasando? ¿Por qué me estás pasando? Ángel, Ángel, ¿dónde lo viste? Es solo un juego, amigos. Entrando a electricidad. Ay, qué pex. Entrando a electricidad. Yo también estaba ahí, pero me ganaste a reportar. Pero yo estaba del otro lado en Medi. ¿Por quién están votando? No sé, porque yo pasé justo... Yo fui a hacer la misión de la tarjeta y no había nadie. Se enojaron. Ni en verdad. Se enojaron. ¿Por qué me están votando? ¿Por qué? Porque aquí está... Porque huele feo, güey. Ángel, te oyes muy lejos, Ángel. Ya ven, sí, les dije, les dije, les dije. Y se salió. No le gusta perder. Qué mala perdedora, eh. Y aparte pone el audio de Robot. Sí, güey, qué pedo. Es de Anonymous, güey. Sí, siendo que yo me escaneé frente a... Este Alex y... Ajá, Alex y Tapoya. Creo que se... Sí, los dos nos escaneamos. Escaneamos. Es que no me sale la animación, entonces está difícil comprobarlo, pero los vi ahí. Vaya, regreso a explicar cómo funciona este perro. No, espérate, que está así, nos tardamos. Entonces, cuando alguien encuentra un muerto o algo así, pues tienes que tratar de descubrir quién lo mató. ¿Por qué te escuchas como Robot? Si no... Si no es que lo cacharon... No está al agua por el internet. Yo estuve tal o tal me vio que me escaneé, entonces no puede ser. Sí, creo que eso es lo básico. Hay que hacer misiones como tripulante y tratar de descubrir... Eh... No te mate ni descubrir. Ay, ay, ay. ¿Quién le está matando? ¿Dónde tengo más misiones? Aquí está en el mapa. ¿Dónde están? Ay, no la has visto otra vez. No me da nada de confianza ahí el homies. Ésta le nada más seleccionas. Pasas tu tarjetita. Y tan tan. Vitales. Solo hay un muerto. What the fuck? ¿Dónde estaba? Estaba en Vitales y justo iba a reportar el... Iba a apretar el botón, pero estaba ahí mismo, creo. Es que no había luz y me salía a reportar. ¿En Vitales? Yo, yo, yo. Yo estaba en Vitales. Ah, tú estabas en Vitales. Estaba viendo... Ajá, estaba viendo que acababan de... Me apareció el rojo que lo acababan de matar. Fui rápido a reportarlo, pero a la mesa. Pero el cuerpo estaba ahí mismo en el botón de la mesa. ¿Y quién estaba por ahí cerca? No vi, no vi a luz. No vi a luz. Más bien, ¿dónde estaban cada uno? Mira, yo estaba... A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Eso está muy raro porque yo estaba en Vitales y yo no vi a jomar. ¿Cómo vas a...? ¿No estabas en Vitales? Yo ahorita, 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 justo ahorita estaba en Vitales. No estabas en Vitales. Uy, homies. No, se me hace que eres tú, ma. Porque no estabas en... No estabas en Vitales. No estabas en Vitales. Yo acababa de ver cómo mataron al rojo y no me pude haber tardado más de un minuto. Fueron dos, tres segundos. Ahorita, ahorita me están reportando, estoy en Vitales y tú no estabas ahí. Porque estoy en la mesa de reportes, Fonzo. Y no estabas ahí tú. No estabas ahí tú. Pero, a ver, el que recorté el cuerpo es Dani. Sí, fue yo porque yo... Oye, eso es cierto, yo también le di reportar. A ver, a ver, ¿me permite tantito? A ver, a ver, ¿qué hable Dani? Es que se pueden apelar entre los dos. Yo estaba rellenando los... ¿Cómo se llaman esas mamadas del agua? Y ya votaron. Ah, su puta madre. Sí, huele... Huele feo, Dani, huele feo. ¿Votaron a Daniel? O sea... O sea, estabas... ¡Sí! Así eras, mi hija. Todos se contradicieron. ¡Eh, victoria! Pero ya me estabas culpando, Caprano. Ya me estabas culpando y no era yo. Nada más era para meter un poquito de sal. Yo dije el primero... El primero que sabía que era él porque... No había nadie de... Ya, ya, ya. Entrale. Ya, entra. Entrale, ellas. Oh, fuck. No me deja esta cosa. Camara por... Ahí está. Ángel, ¿ya puedes hablar o todavía no se te oye bien? Y bueno, creo que... Creo que esos son los básicos de Among Us. A mí ya me escuchan mejor. No sé si... Sí, ya. No sé si lo expliqué. Es que es un poco difícil de hablar y seguir jugando. ¿Quién más falta? ¿Quién falta? Falta Balam. Balam y... Balam ya no va a entrar. Juan, ya, Juan, ya. Juan, ya estaba en el baño. Tafo, falta Tafoya. Balam ya no... Ya seguro no va a entrar, Balam. Tafoya. No, Balam, no trae. No, ya sí, denle. ¿Por qué no va a entrar? Entonces, para que le digas a Hams, Mauricio. Estaba esperando, ¿no? Oye, mejor que nos saquen y nos metemos al otro mapa porque es un mapa que me gusta. ¿Cómo, cómo? Dios. O sea, no me gusta. Hay misiones que no puedo hacer. Hay misiones que no puedo hacer porque como ves que he dañado el touch. ¿Ah? ¿Porque qué? Ah, ¿con el celular? Sí. Pero yo, güey, estoy en el celular y todas las misiones las puedo hacer perfectamente. Oye, me secó. Las que cuesta. Es que creo que sí, luego hay unas. Es que ahorita hay como que... No, es que yo tengo dañado el touch, así que no puedo jugar bien. Ah, ya. Ah, bueno. ¿Y de quién es la culpa entonces? Y si cambias a la nave, a la nave grande. Sí, estaría. Muy bien. Bueno, por mí, ¿qué piensas? Pero nos tenemos que salir del server, ¿no, Mauricio? Sí, para cambiar. ¿De la sala? Pues ya dale una última aquí, le cambiamos a otro. Ah, no, estaría bien, pero son... Mucho dinero. ¿Cómo? Porque Mauricio está leyendo sus inscripciones. Es una vela. Seguramente... Está en el Facebook. Ay, qué pendejo, qué pendejo soy. Estoy... Estoy muteado, perdón, perdón. Ya está. Dale, dale, dale. En el último y nos cambiamos al otro. Me acaban de donar 100 dólares, güey, perdón. Uff. Ay, muy sorry, ¿no? Sí. Te subo al lift. ¿Cómo es impostor? Oye, ¿solo hay un impostor? No, hay dos. Me apareció que solo hay uno. ¿Cómo? ¿Qué tanto andas haciendo, Mauricio? ¿Cómo? Que solo hay un impostor. No, yo puse dos, güey. Vete a la izquierda, vete a la izquierda, a la izquierda, a la izquierda. No, no, no. Ya, ya estoy saboteando para que no puedan pasar fácilmente. Ah, qué pedo, no van a ir. Ay. Que me cierran la puerta. Mmm, Kaisers se salió. Ah, fue el que... Fue el que no quería jugar este mapa, perdón. Es que era ahí... Me mataron a Kaquita. Me mataron a Kaquita. No nos hagas esto, por favor. No queremos matarte. Y justamente cuando cambié esta cámara, solamente estabas a un lado, te bajaste y volviste a subir y lo reportaste. Pero no lo viste matar. No, pero no. Si me está culpando, yo creo que fue él. Si estaba en cámara. Messi me escusega. Pero a ver, no lo viste matar. No, o sea, justamente cuando le cambié la cámara, él hace cuenta que estaba a un lado del cuerpo, bajó hacia la puerta. Ya estuvimos bien, a ver. Güey, pero... O sea, si no lo vio nadie, no tendría por qué haber reportado. No, o sea... Sí. Yo reporté... Pero pues sí. Igual y vio que se prendió la camarita y por eso regresó a reportar. No, la verdad, o sea, seamos sinceros, no creo que Hams vea lo de la camarita. Con todo respeto, ¿verdad, Hams? Sí, con todo respeto. Ya bótate, Hams. No, neta, es que no soy... Con todo respeto. ¡No, Hams! Yo confío en ti, entonces te estoy defendiendo. Pero no, mira ahí... No, yo lo maté. ¿Cómo que no lo maté? No lo maté. Pero Hams, ¿para qué estamos jugando, hijo mío? Fue su dúo, fue su dúo. No, pero yo no lo maté. Es que entré nervios y por eso... Ah, hay mucha gente, hay mucha gente. Como era el impostor, pues no sabía qué hacer. ¿Qué podemos hacer? Desaparecer. ¡Uy, uy, uy, uy! Que me cierran la puerta. ¡Me arreglen las luces! Ahí voy, ahí voy, ahí voy, espérate. Ahí está. Ok, tenemos que matar. Piché, ya se arreglen las luces y no vas. ¿O sí estabas ahí? No, porque yo no entiendo este mapa. Estoy con el verde. No, 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 no. Tampoco digan, güey, porque si no, qué pedo. Exacto. Eh... ¿Qué pedo con estas misiones? Tienes que buscar en ese... En el... ¿Cómo se llama? ¿Telescopio? Telescopio, lo que te está poniendo la imagen. Tienes que recorrer. Está complicadón porque tienes que acordarte de dónde está cada... Cada una de las figuras. ¡Ahí estoy muy nervioso! Me pongo nervioso cuando soy impostor. ¡Ahí estoy muy nervioso! ¡Ahí estoy muy nervioso cuando soy impostor! ¡Ahí estoy muy nervioso! Y aquí jugando, en vez de terminar mi mudanza. Güey, ni que tuvieras tantas cosas para mudarte. Uy, que acaba de decir, pobre Daniela. ¿Cómo le acaban de donar al güey 100 euros ya? Bueno, es que uno sí trabaja, ¿no? Capranos. No está uno a dos nalgas de frente a una computadora. ¡Ay, se mataron, yo marco! ¡Joder! ¡Joder! ¡Se lo merecen! ¡Ay, ¿dónde lo encontraron? Tafoya, no me hagas esto, güey. ¿Qué pedo? Es Naparnos. ¿Cómo? Es Naparnos. Es Naparnos. No hay nada que decir, güey. Sí, pero lo acabo de ver, pero lo acabo de ver, me lo acabo de cruzar bajando del reactor. ¿Qué pedo? No lo sé. ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? No lo sé, yo estuve con el verde todo el tiempo, la neta. Me pude haber matado. ¿Y entonces por quién dices que vamos? Yo vi a Tafoya, güey. O sea, está muy raro esto. ¿Por la azul? Ahora... El Naparnos. El Naparnos. Toma, zorra. Toma. Todavía de que estoy hablando bien de ti, Caprano. Cállate, cállate la mierda. Toma, toma. No pudiste, boomer, tonto. Boomer. La perra y todo es que nadie la está suerte. El Trifed. Joder. Bueno, ¿entonces cambiamos de mapa? Pues sí, ¿no? Para que entren... De hecho, pero ya se fueron los otros dos. Ay, no, entonces seguimos aquí. Toma. Cams, métete, güey. También se fue Videogamer, creo. Ya lo oíamos. Ah, esto es ya. Ya, los que estamos. Si, en el medio está poleador. 4, 6, 7. Ahí estamos, ¿no? Estamos todos, ya. Sí, sí, sí. Ahí está. Ahí está. Ahí está. ¿Entonces qué? No lo entendiste. Ya sabes cómo va este pedo. Otra vez somos... los propulantes. They are coming. Amiguitos. Ehhh... Amiguitos. Yiii, ¿de dónde? Tampoco. Yii, de dónde? Tampoco, Cal... Yiii. Tampoco. Ah, sorry, vinieron a tocar ¿A ti o la puerta? No mames, la puerta ¿Quién la va a tocar a ella? Uhhh Ya Me siento que ya desde que le depositaron Sí, pero malo sí, ya se siente un culo El güey Güey, pues ya soy Streamer, güey Ay, estaba haciendo el simón ¿Qué pedo? Ay, nadie va a la luz, ¿no? ¡Castaron la cajita! ¡Ándale, Nápranos! La puta Dani se acaba Me acaba de aplicar un instant karma Nápranos Es el Sopranos Oye, faltó tafoya, no se conectó tafoya Pero, a ver, ¿estamos tontos o qué nos pasa? A ver, entonces ¿Quién reportó? Yo ¿Dónde encontraste el cuerpo? En la puerta de la lucecita De la lucecita O sea Espérame, espérame Como fue antes, pero ya no hablo Ya, perdón Oye, pues sería un poco anti-roll Ahí está bien, no estoy diciendo nada Me llevo No, no es cierto Está en la puerta de la luz Ala, pues justamente, o sea Yo iba a entrar apenas a arreglar la luz No sé si alguien me dio Alguien estaba abajo Las papelitas me subieron Comar, estás muteado, wey Comar Ya, ya, ya Yo estaba haciendo el simón Estaba abajo Donde están los túneles Donde se hace... Túneles esos de desintoxicación De no sé cómo es esa madre De desinfección Eso Estaba haciendo el simón Pero pues yo estaba hasta acá Yo no puedo decir quién Sí, no estás bastante lejos Y tú, Yasmin, ¿dónde estabas? No sé Ya, no te... Pues ya lo voy a escribir ¿Qué, Hams? ¿Hams? ¿Qué, Hams? Sí, no, no, no Los impostores restan Pues nada Voy a hacer misiones Vamos con el camp, ¿eh? A ver si No, 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 no Con el camp Te juro que yo no fui Misiones que están muy bajas las misiones ¿Cómo se entra aquí, mierda? Por arriba, por arriba Por la puerta, este, ya Por lo regular Es súper sencilla, este es apretar un botón Ah, bueno Ah, es que nunca te ha tocado activar puertas, ¿verdad? Le das a la puerta y te da el Para los seguros, para que botes Todos los seguros y labras, no sé si a eso te refieres ¡Qué asco, Dani! Pues esto a nadie te toca No tenía killer, güey Sucia rata La neta, me aplicó un instant karma De los buenos ¿Por qué carme de mapa? ¿Por qué carme de mapa? Sí, ya, cámbalo Debes de jugar en otros mapas Este, ya Sí Por cierto, ya vieron que se bomban a sacar uno nuevo Sí, un nuevo mapa Pero hasta la actualización A ver, les paso Código C, G, I, K, B, V, F Lo, lo mandaste a... Al Discord Al Discord Quédate quieto, pinche capa ¿Te lo quieres encrochar o qué pedo, güey? Es que quiero camusajearme, nada más Mira, 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 tú llevas trajecito negro con cuernos y yo blanco con... Tú y yo somos la... Somos el... Mira, ahí está No mames, el cielo... También deberías llevar cuernos, pinche Cusco Ey, es correcto, es correcto Ya estamos, ¿no? Los siete Este es el santo, sí 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 Pinche ángel, creo que tiene mal internet Ollador La apoyación Ala, está medio rarito este mapa ¿Este tampoco lo han jugado? Ningún sí le temprano Ajá Pues a mí me gusta el otro Es más ángel Sí, es que de hecho en este está muy difícil para... Yo qué hago Pero sí querían este, no, creo que decían el otro El otro está todo más chiquito ¿Quién es follador? No, es el Alex No, es la travergura y... Nada Ya estoy aquí ¿Por qué no hiciste nada, Caquita? ¿Por qué te quedaste ahí abajo? Estoy haciendo una tarea Todavía no son las apostaciones No, pero ¿por qué estábamos ahí en el reactor? ¿Ves? Vale, que ha bajado Ahora sí, dile Ahora sí, dile ¿Por qué no estás haciendo nada? ¿Qué queda? ¿Quién fue? Ni siquiera me acuerdo Pues me consta que no somos ni... Ah, follador, ¿no? Follador ni caquita Entonces tiene que ser Entonces qué mami o Hamzy ¿Y Hamzy? ¿Qué es la página de mi comentario? No, yo no soy Es Hamzy No sé por qué güey Yo no soy No, yo no soy ¿Cuántos imposteres son? ¿Es un nuevo a dos impostores? No sé ¿No sé que son dos? ¿Cuántos pusiste creyendo? No sé por qué siento que es yo más No, no puede, ya Es Hamzy Yo estaba con follador y caquita Yo estaba con follador y caquita No cuadra tu... No cuadra tu mente Si no soy yo, eres tú Si no soy yo No, no es Omar No Entonces, o si no es Hamzy Entonces qué mami Porque nosotros tres estábamos juntos Sí Sí, los tres estábamos juntos Yo estaba abajo en el comedor Dejen de juniar a Hamzy, por favor Sí Entonces es que mami Entonces es que mami Sí Míndiga ¡Ay, yo cuidador también! Ese desgraciado me mandó ¿Ese es la ninja suprema? ¿Viste eso, Mauricio? Somos... Somos siete y para dos asesinos es... Sí, pon uno Pon un asesino ¡Oh, que la verga! Que tenemos que volver a salir, güey ¿Ah, que no? Que sí ¿Para todos los asesinos no? ¿Desde la compu no puedes? Sí Sí, sí se puede Desde aquí No Según yo sí se puede, manu Poner asesinos que uno, ¿no? ¡Chinga! Porque estoy viendo A ver, back out Back out, entonces Salgan No, entonces pon la public... ¿O no? Ah, ya se salga, bueno Salgan ¡Chinga, madre! Entonces pon uno nada más, Mau Y también el pinche mapa ¡Oh, que la verga! No les gusta ningún puto mapa Es que nada más conoce... La jazz nada más conoce un mapa Que es el principal Pues sí hay tres, chingao Si no prueba a otros ¿Cómo vas a ver? Pues sí Más que eres la misma verga siempre Bueno, yo hablaba del mapa Pero, ok No lo conozco y ya me alburio Así es De pinche confianza Así es A ver Es que comparten un gusto ya Y-K-N-Z-Z-F Lo que te acaba de decir A él también le gusta mucho Entonces, por eso ¿En serio? Exactamente Casi tanto como a ti Un chiquillo, Margo Ahí está Ya Y-K-N-Z-Z-F No, Mauricio ¿Y qué? Maura Maura Ya no dice nada Mauricia Maura Voy a cerrar Se muteó Caprana Ay, pendejo No, no, no Chinga, yo no estaba aquí Este, albureando y todo Ah, es que apreté N Por el Y-K-N-Z-Z Que comparten tú y esta mami Y la jazz Este, el mismo gusto, güey Sí, güey Que casi como tanto Como te gusta a ti, güey Nah, nah, nah Casi como tú Que lo pedías a gritos Pues mira Más con su hermanito Ahí, este ¿Cómo se llama? El Lugo A Lugo, sí Oye, de veras El Lugo ¿Qué? El Lugo ¿Qué pedo? Ya terminó ¿Con quién? ¿Y contigo? No, pendejo No te pongas celoso Te digo que también Hay para ti Te les dije siempre Que entré, güey No hubieras aguantado Dos cosas negras Y grandotas, güey ¿Y cómo vergas? Ay, bueno No, no quiero saber Porque nos hemos bañado En la... ¿Qué, qué, qué, qué? No, no, no Así me levantan falso Se les cae el jabón Y eso En la... Ahí en las... En las regaderas de la guam Pues, qué Esa risita nerviosa Me está poniendo nerviosa Pues es de Alex Yo no soy el que se ríe, es Alex Ya la mataron ¡Caquita! Güey, pobre cajita También están funando Lobo, Lobo Pues la pasan matándome Yo creo que sea Porque yo me hice Estaba en reactor Punto conmigo Y se tardó cinco Ajá Es que estaba haciendo El simón y me equivoqué Yo estaba en la parte De la derecha Y no había nadie Estaba en... Omar Yo estaba En la tarea Y yo estaba En una parte del reactor ¿Cómo, cómo, 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 cómo? Yo estaba haciendo Una tarea Mientras yo desactivaba La primera vez Que se activó el reactor Sí, yo estaba arriba Ajá También estaba Dani O sea, ni Alex Ajá Ahorita que estaba Haciendo la otra tarea Abajo Bueno, ¿y dónde estaba? ¿Dónde estaba el muerto? ¿Hams? Este... ¿Dónde lo mataste, Hams? ¿Cómo? ¿Dónde lo mataste? Es Hams Ay, Hams, Hams Güey, ayúdenme a ayudarte Nani ya votó Estaba saliendo De donde están los actores No sé qué cosa sea No voten ¿Por qué no están? ¿Por qué no? No sé Ya no sé Ya no sé Por quién están votando Yo voté por Jams Yo creo que los que votan primero Son por algo Están votando A ver, entonces Aquí vamos a votar A votar Yo estaba atrás de Omar Fue Nani La primera votó Pero Dani No creo Porque estaba Contro conmigo El rector Dani estaba con nosotros Este... Entonces es Hams Es Hams Mata y reporta El cabrón Es muy de Hams También hay que decirlo ¿Hams? Ya vota No, no fui ¿Dónde la mataste? Ya vimos Es que también No nos ayudas a ayudarte Joder Es que nada más Así no soy No Así no No Con todo respeto Chinga tu madre Es que no nos ayudas Sí, Hams Cero convincente Güey Y fíjate que yo Quiero creer en ti Pero No te deja No te deja A mí se me hace Bueno, no voy a decir nada Porque me morí Los muertos no ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Sentía que me torcían al pescozo Qué rico, ¿no? Ay, si eso sonó tan sucio, Daniel Y no era Tienes un ganso Aprieta más fuerte No era de esas Aquí saliendo A torcer el ganso Ah, no No, no Por favor Tienes un ganso Tienes un ganso ¿Cómo? ¿No viste el video Que le dice ¿Y qué haces? ¿Cómo se llama el morro? Ah, sí ¿Tienes un ganso? Qué bonito Qué inocente Ay, güey Pero ya tenía como ¿Cuántos años? ¿Unos dieciséis? Sí, pues se veía una morra Una morra de gente Ya estaba grande Ya estaba grande Para no saber Ajá Bueno, no todos son tan pervertidos Ostras Ay, Daniel Eres la principal pervertida luego La más alcurera Mauricio ¿Por qué no te vienes un ganso? ¿Por ahora, ahora, ahora? Dani ¿Qué? ¿Qué? Uf Tuve miedo, ¿eh? Tuve miedo Hola, Kaquita Hola Hola Deja ¿Podemos tener sexo fantasmagórico? Ay, ¿qué son los fantasmas? Deleite Deja a mi mujer en paz A ver, ¿dónde estaba? Ay, pues todo muy bueno Ya que te maté Yo estuve con Ani Espérate, espérate ¿Cómo? No, es cierto Yo y yo ¿Por qué no? Ah, porque nada más hay uno Ah, joder Yo estuve con Ani un buen rato Está flipando A ver, Alexei no es Es que está prano Y Nani yo creo que tampoco No, 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 no Así es que yo creo que es Tons Tons, ¿qué? Pero estuve un buen rato con Ani Y no le hice nada Pero nos separamos Y ya porque nos encontramos a Cid Sí, y es más Yo sí vi que estuvieron juntas Pero en Porque estaba en cámaras Y ahí llegó Alexei Que dije, ya valió verga Y no, Alexei y yo fuimos a Arreglar este Sí, el reactor El reactor Así es que creo que No queda de otra, ¿eh? Pues bótenme si quieren Pues sí Sí queremos Sí queremos Por venir, bro Es mayor tan fácil Por mí Eso, eso Vete con dignidad Te vas a unir al Te vas a unir al tecno fantasmagórico Este Al tecno fantasmagórico Perros bastardos Me dejaron con los dos No Sí No No, no, no No sé Joder No sé Vente, mami Aquí estamos No sé, güey, no confío con Uf ¿Es que no se van a quedar ahí los dos? No, pues es que no sé Güey, 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 no, no, no Quiere que nos separemos Quiere que nos separemos Pero muévete, mami Mami, muévete Que andas muy tronca A ver Ay, ay No, no No ¿Qué pasó? Yo creo que es nanny, güey Yo creo que es nanny O sea No Yo estaba con nanny Y... O sea, todo normal O sea, que apenas fue lo único que se hizo ¿No? No 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 me hagas esto, Alexei Estoy confiando en ti Y me estás haciendo dudar entonces ¿Qué tareas tenían? ¿Cómo? Antes del reactor ¿Qué tareas tenían? Yo tuve las de Que les dije desde el principio Que estaba a la derecha Tuve las de Como centro de control La de La de Poner el Cuando salimos de electricidad Capranos, ¿qué hiciste? Fui a cámaras No, no, no ¿En electricidad ¿Qué estabas haciendo? Ah, hice la básica La que nada más subes Como la pastillita Y después fui a cámaras Que fue donde vi a Alexei Y ahí tenía la que nada más Como que conectas una cosita así Le la giras Ay, siento que todo recaiga en mí Porque... Y Alex, ¿dónde está? ¿Qué tareas hiciste antes del rector? Pues yo Lo desactivamos La del fusible La que se tiene que voltear Ajá Y este... Después me fui a la administración Y cuando te topé Cerca de escudos Ah, pues justamente Fui a ver lo de escudos Dani Puta, es Alexei, güey Es Alexei Y me está jugando Este puto Daniel, pendejos ¿Es tú, güey? Eres... Eres un maldito, güey Eres un maldito Pinchalex Hijo de tu puta, madre Ay, qué cabrón Güey, me hizo... Me usó Me usó, güey Me usó Me usó muy feo, güey Me siento usada ¿Te pregunté lo de los escudos? Porque en chinga bajó Es que yo soy un ángel Veme, veme Soy un ángel Por eso no... Es que no estás en el juego, caprano Lo que tienes de golfa Lo tienes de pendejo Oye Oye Ya te la debía De hace rato le dijiste Que nadie la tocaba ¿Qué? ¿Quién falta por entrar? ¿Hams, no? ¿Hams? Yo, yo Sí, falta Se nota que juegan a lo bestia, eh Nada más No preguntan, no indagan Ajá ¿Ya entiendes ahora mi enojo luego, Daniela? ¿Ya lo entiendes? ¿Ahora sí? Bueno, tú te enojas Porque así eres de pinche corajudo, güey Porque estás negro, güey Por así El caprano se ríe Está igual de prieto Pero por lo menos no estoy feo, güey No está tan prieto Todavía mirada Toma Y la lau se me pasa ¿Hams, vas a entrar? ¿Qué pedo? De que están re blando Aquí el único europeo, güero de Ojo Verde, soy yo Entonces Sí, es así Caprano No te conozco, bato, entonces no podría opinar Vine, estuvo bueno, estuvo interesante Otra vez tripulante No, pues ya se muté otra vez No, ¿qué pedo ya? Pues estoy saludando a mis fans, eses, déjenme Dije que soy el único Y te dije que sí, güero de Ojo Verde Güero del Sol y chino de no bañarte, cabrón Andale ¿Y los ojos verdes de qué? De Xbox De estarse corriendo a los mocacinos, ¿qué crees? Los ojos verdes, hazme favor a este cabrón No sé, no lo conozco, no puedo opinar Me parece una falta de respeto, la verdad ¿Entonces no hay idea? ¿Qué se me traba? Ah, sí, es cierto El asqueroso, el negro Es que mis gatos mojaron mi con... ¿Te estabas queseando, acaso? ¿Qué? Sí, güey, me dio harto asco eso ¿Estaban queseando? ¿Qué? Manolita haciendo quesitos ¡Ay, güey! ¿Te nunca viste South Park? ¿Sabes los quesitos? Ay, no Ya, ya no voy a poder monetizar esto, carajo Estos jóvenes de hoy en día Escultura básica Ya Chá, les echaron al soprano ¿Dónde, Capita? Yo lo encontré En... No van a saber porque tienen Bueno, donde están como los controles para una corda nave Yo estaba en el reactor y ustedes lo vieron, Juan Yo estaba junto... Estaba Daniela, yo y... Entonces, ¿qué mami? Yo estaba junto con Caquita De electricidad ¿Venías de electricidad? Sí, de hecho, antes me había cruzado con... Creo que con Caquita ¿Y... ¿Es Hamz? Creo Sí, yo estuve varias con Alexey Entonces, de él... Confío Están atramados Es Hamzy Ya no lo Ahora si es Hamzy Yo solo digo por favor que no funguen a Hamzy Déjenlo jugar aunque sea él Déjenlo jugar Yo voy a esquipear Leo que fue Caquita ¿Cómo estar yo? Caquita no, Caquita no puedo ver ¿Te esquipeamos entonces? Si, ¿no? Digo, ¿no te va a dar una capra? No, o sea, no importa Ahí está Uy, Ale Cuando me toque te voy a matar a ti primero Para que veas qué es lo que te toquen Ay, qué espantan Qué espantan Qué espantan Qué espantan Qué espantan Qué espantan No, ya Es que Caquita no se mueve Sí, porque es descanso de ti. ¿Para más? ¿Para arriba? ¿Y por qué no haces tus misión? Comando está viendo muy bien. ¡Venga! ¡Qué fuertes! ¡Qué asco! ¿Por qué no fueron al reactor? ¿Qué pido? Ya íbamos para arriba. Espera, ¿perdieron por reactor? Sí, creo que fue por reactor. Oxígeno, oxígeno. Digo, oxígeno, oxígeno. Fue por oxígeno que gané. Porque, de hecho, quería... Sí, quería funar al Alex porque era el logo que se pone más detective. ¿Más detective? No, no tengo pila. ¿Cómo? Pues conéctalo a tu pared. A la corriente eléctrica. A tu pared. Hay un chingo de frío. Sí, se hace frío, ¿eh? ¿Pero sabes dónde hace más frío? ¿En dónde? En el corazón del Capranos. Por eso se está poniendo bien. ¿Para qué ahora sí lo...? ¿Para traer a las mami? A ver, sí, ya. Ay, mi amor chiquito. No... ¡Terminita! ¿Vale? ¿Me has descampado? ¿Nos otra vez? ¿Otra vez? ¿Lo dices tú o lo digo yo? A ver, ¿quién fue? A ver, ¿quién fue? Oh, bien tierna, güey. Lo mató y se echó a correr. Mi amor... ¿Qué fue, cajita? Ya... Ya fuiste tú, mami. Límpiate, cajita. Límpiate. Te hubieras culpado a Daniela mejor, cajita. O sea, traes su papel. No, ya, ya. Fue demasiado evidente. Sí, sí, sí. Fue así como que... Traías hasta el papel exacto para limpiar la sangre mínimo. Correcto. Pero así, del cuerpecito del napranos ahí. Yo digo que ya hay una... Una cofradía contra mí y no me está gustando esto, eh. Vota, cajita, vota. Vota por Nani. Ay, vota por ti, no seas hijo. ¿Quién votó por Hams? Yo. Siempre se tiene que ir con un voto. Bueno, mínimo, mínimo mi muerte sirvió para algo. Serviste para algo, güey. Muerto, pero serviste para algo. ¿Vas a ir a conectar tu tele este... ¿Ya? Sí. O sea, pero no tienes una extensión o algo así, cuando una señal se la pones ahí en una orden. Ya me lo imaginé, había entendido en el piso ahí cerca del enchufe, güey. No, como era unos 20, regreso. Igual nos falta alguien. Hams. Quiero decir unos comerciales de miel ahora. ¿Cómo? Yo juego este y yo creo que otros dos y ya me voy. Sí, igual yo también ya llevo un rato, así es que... Tengo que terminar de guardar mi desviario. Que no tienes nada, güey. ¿Qué es eso? ¿Yomar? ¿Qué? ¿Qué pasó, preciosa? Tienes que muchas casas que guardar. Más o menos, güey. A tu gato. Me la cago en mi gato. Ese güey, ¿cómo te lo vas a llevar? ¿Tienes este, la...? ¿La tienes que llevar? Ah, sí la tienes. Te vas a ir con este... Con este... ¿Cómo se llama este güey? No sé. Tu guardito, ¿cómo se llama? ¿Marco Antonio? Ajá, con Marco no, ¿verdad? No, güey. ¿Y ahora por qué tú fuiste allá a tu presión de trabajo ya o qué? No, güey. Hace cuenta que aquí en la empresa donde estaba, este... Por lo de la contingencia y todo eso, se quedaron sin chamba. Entonces ya no me renovaron contrato. Y siempre me he quedado de la ciudad, güey. Y allá en... Hidalgo... Me dijo este chavo, pues vende para acá, güey. Si un pedo es aquí donde te quedes y aquí buscas... ¿Pero qué? ¿De la misma empresa? No, es una... No, es una... Bien, ya, ya... Ya tienes chamba. No, güey. Voy a llegar a buscar. Ah, verga. ¿Por qué te vas ahí? ¿Por qué ese pinche cambio tan...? Pues nomás, güey. Huevos. No tengo hijos. No tengo... Pe... Ok. Pero luego Hidalgo. Luego Hidalgo. Güey, ¿qué tiene de malo? O sea... viven mis abuelos allá. ¿Qué parte de Hidalgo? ¿Tu lancingo dijiste? Sí, tu lancingo. Ah... Hamzy. A ver, ¿qué estaba con Mauricio? Ajá. Yo estaba en Luces. ¿Con quién? Solo. Y Hamzy, ¿dónde estabas? ¿Dónde estaba el cuerpo? Hasta el final de todo. De hecho... Vi a Ham subir a cafetería. Hamzy y yo nos cruzamos. Caquita, ¿dónde estabas? Yo estaba en donde se ponen las dos manitas. ¿Las dos manitas? ¿Cómo? Es que no sé cómo se llama. Reactor. Eso. Ok. ¿Y del otro lado quién estaba contigo en el reactor? No, no estaba nadie. Ok. Pues miren, voy a esquipear yo. Es que esto así no me huele a nadie, eh. Pero... A mí Caquita me huele, Felipe. Bueno, le huele a Mauricio, pero... Ya, ¿por qué huele a Caquita? No se baña el güey. Este cabrón. Soy Cato. Y esa Panam solamente. Uy. Uy. ¿Quién me votó? Uy. Uy. Ay, tú también, Capronos, votaste a Caquita. ¿Coco no, güey? Yo estupié. ¿Qué fuertes? Votaste a Caquita, Capronos. ¿Cómo sabes? Es que... Es que... No, no se ve. Está puto. Yomar no lo tiene actualizado. Ah, puto Yomar, güey. Tienes tu pinche versión. Pues no. No importa, pendejo. Vi que le brotaste y ya se los dije. No debería contar. Bueno, Mauricio le votó a Caquita. ¿Y quién votó por Mauricio? Eh, Hams. Uy, Hams. Soy la pati chapoy. Soy la pati chapoy del amor. Eres una pinche vieja chivatona. Chivatona. Bueno, el caso es que me voy, güey. Pero... No quiero apurada, entre comillas. Porque me voy el lunes. Pinche vanila. ¿Qué te vas a ir hasta allá? Ay, ¿cuál hasta allá, güey? En vez de que me digas no mames... O sea, te va a ir bien. Yo sé que te va a ir bien, pero... Mete la verga. Yo no creo que se le vaya bien, güey. También mete la verga, pinche. Es que también... O sea, yo lo digo porque allá pues está más complicado. O sea, acá en la ciudad está complicado encontrar chamba, luego. Allá pues... Más... Eslogans de vaquitas y todo eso, ¿no? ¿Cómo? Visita pueblo mágico. Va a trabajar para el gobierno de Hidalgo. Pues mira, para lo que sea que haga, para lo que sea que trabaje, así sea detrás de un puto mostrado... Uy, me vale. Bueno, pero de tu carrera. Aquí no quiero estar en la ciudad. Te peleaste con el marco, por el que se viste tan... Siempre es por un hombre. ¿Tú por qué te volviste gay por un hombre? No. A ver, a ver, a ver. Lo torcieron. Estaba en el Simón. Terminé de hacer el Simón y estaba el culito destapado del Caprán. Sí. Sí. A ver. ¿Tamsi no es? Yo estaba yendo a oxígeno. A ver... A ver... Estás entre... Omar y... ...Caquita. La verdad. Yo creo que el Omar. El Omar. Pues no soy, pero pues... Es que ahora sí... Ahora sí no me huele a nadie, o sea, estaba haciendo el Simón... Y no sé si el cuerpo ya estaba ahí. Yo sí, no sé si el cuerpo ya estaba ahí... Porque cuando termine el Simón, subí tantito y ahí estaba su cuerpo. Pero no, ahora sí ni idea de quién no me cruzé tampoco, ni a Hams, ni a nadie. De hecho, se ha de haber ido para abajo Hacia electricidad Porque por arriba yo llegué Y no me crucé con nadie Entonces eso quiere decir que se fue para abajo ¿Tú en dónde estabas, Caquita? Yo yendo hacia electricidad Y hacia oxígeno ¿Qué tarea habías hecho? Estaba en electricidad Y de ahí pasé a oxígeno Hams no da una, ¿eh? Hams siempre acusa a quien no es La cosita que se pone en horizontal Como fusible, ¿no? Ajá Hams, sí Ya votaron, ¿por quién votaron? Fue por la acetina, güey Esto, no sé por qué votaron Pero le salió así como Como muy Muy de chinipa Es que fue Hice mi deducción de Sherlock Holmes O sea, yo les dije que iba para abajo Y ella solita se delató Además, o sea Si yo no O sea Caprán no sabe a qué me dedico O sea, si no sirviera para mi trabajo No tendría ¿Eres abogado? ¡Ay, cállate! ¿Eres abogado? No, no sea abogado Ella investigadora privada ¿Sí? Así es Espérate, falta alguien ¡Ay, pendejo! Espérate, espérate Bueno, salimos, salimos Es que Hams, ¿por qué no estás? No, 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 no Perdónenme Es que me tardo mucho Porque tengo que ver Unos pinches anuncios De media hora Cámara, mate Mate el asesino ¿Pero ya entraste? O bueno, ya puedes entrar No, no, ya no lo voy a dejar Yo vi A Tachita a matarme Tú no viste nada Mauricio ¿Qué? Te salí Ah, una Ya estoy Yo estoy Ok Bueno, otro Hams, entra otro y ya A ti, este es el último, ¿no? Denle play Ya ¿Quién se quedó con el host? Ya le dieron Yo Última partidita, muchachos En Twitch Y los que vayan Me gustó en YouTube Días después ¿Cómo? 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 ¿Normal? Ajá O sea, lo juegan normal nada más No juegan escondidas Ni atrapadas Ni nada similar Ah, ya les había dicho Pero no querían Pues yo nunca he visto ¿Verdad que sí? Es súper divertido Ah, yo quiero hacerlo No, no Mucha risa Mucho desmadre Está muy divertido Muchas risas Y jolgorios Y ese sí me gusta Porque necesito Y ponen algo Aquí no Aquí estoy Yo ya les había dicho Que había una Como también De hecho hay una Como escondidos O sea, pero nada más Hay que configurarlo, ¿no? Sí, hay que configurarlo Porque unas son escondidas Y las otras son atrapadas O sea, vas matando A diez, tres y diez Pues para el próximo día Muchachos Lo hacemos Hoy tengo que irme A trabajar Ah, sí trabajas Mira Claro, Reina ¿Tú qué crees? Que soy lucer Editar no es trabajar Amigo No, yo grabo Edito Preproduzco Te reproduces Ah, no Tú no puedes Te vi Ay, yo más Intenté cubrir el cuerpo Con el cuerpo Ah, tú dile Tú dile, Dani Ay, chiquito ¿Qué creen? ¿Tú día que quita? ¿Tú día que quita? Matar a Hans Fríamente Ya le valió ¿Sabes la parte de todos? ¿Por qué supe que era él Sin que nadie dijera nada? Porque está súper calladito Y no está No, pero sí le estoy respondiendo Todo cierto Yo estaba muy callado Ay, onda Te iba a votar por capranos, güey Chinga, ya la costumbre Es que pensé que no estaba ahí Como ya llevábamos ratos ahí parado en la esquina Dije, no, pues no hay nadie Y lo quise a cubrir Le quise aventar una bolsa Para que no se viera Bueno, otra rápida, ¿no? Porque esta estuvo muy Nada más porque estás medio güey Luego me da vergüenza decir que eres Esperen, esperen a Hans También digo lo mismo, Daniela Nunca digo que eres mi hermana Porque me da pena ¿Qué hicieras? Dejé Ay, ya sé cómo te lo Estoy bien mento Venga Ahora sí, último Capranos, estás en cueros ¿Cómo? Sí, no trae Ah, pues es que como es el host El pobre de Jomar Que no ha actualizado Ay, capranos Estás en cuero Ah, también era Alex Sí, trae Está en cueros No, yo traigo cueros Un poquito frito frito ¿Ah, qué no? Ah, la posee ¿Ve esta cosa? Porque cambió de host Y el host que está No, no actualizado Ah, por eso ¿Qué cosa? Eh, lo pruebo Porque no lo has actualizado ¿Qué les cambió? Pues yo no traigo mis cuadros Ajá Pero el mío sí está actualizado Pero que el host No, pinche gato Quítate Corá Mira Es que mi gatita viene De seguro De seguro son los que te están ayudando Y les estás diciendo Pinche gato, quítate No me estés estorbando aquí No, güey Mi gatita que anda bien ¿Qué pelo? ¿Qué pelo? ¿Qué pelo? Tranquila, mami Esta me huele a muerte Sé que estoy aquí en el Simón Donde es la última vez Me he tomado Dígame que sí Ah, sí Uff, 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 uff ¿Y la popocita dónde quedó? ¿Y la popocita? ¿La bebecita Bebelín? Ah, me he tomado ¿Por qué naco? ¿Qué tiene naco eso? Uy, perdóname, Daniela Perdón ¿Qué? ¿Qué? Es que los muchachos No oyen la bebecita Bebelín Ah, es que Hombre El puro perreque del puerco ¿Qué? Sí, paja Más, más Vamos a perder por el oxígeno Ah ¿Dónde está? Es que ya no tengo esa tarea ¿Qué? Es la que estaba sonando Sí Oh, ya sé, sí, sí, sí Pues miren, yo nada más me falta una de fixed wiring Y yo ya acabo Hans, ¿cuántas te faltan? Pero no sé dónde están los oscuros No Otra banal Ya está acabando Mediéndose Voy a Sí, paja Sí, paja Sí, paja La nueva, la gata de la agrícola oriental ¿Sí o no? ¿Qué? ¿Qué? ¿La qué? La gata de la agrícola oriental Ajá, ponemos algo así Le entendí De verdad que a mí me falta Y a él le sobra barrio Ese asesino va muy lento, ¿no? Así es La asesina yo creo que va a perder Se me hace que el asesino está medio retrasado Yo estaba en casa Justamente lo vi a la asesina Y acabo Ahorita trae cool down Así que no puede saltar Uy, ash Pues estaba en cámaras lastimosamente Es Capranos, ¿verdad? No ¿Quién es? ¿Es Caquita? Sí, es Caquita Es Caquita Yo ya estoy a una tarea de terminar Pues terminame esta tarea Van a votar por mí, maldito Sí Van a perder Me salvé de puro milagro Creo Entonces era Nani Estaban con todos Es Nani, es Nani No, estás mal de tu Pero ¿dónde estás? Es Nani, es Nani, se los juro Pero Estás mal de tu cabeza Vamos a perder Yo ya acabé O es Alexei Yo también acabé Ah, no, me falta una Falta una Alguien nada más Falta tú No, no me voy a hacer Mi última tarea Que no me dejaron hacer Y acabo de ver No, si se da un pendejo No, estaba a punto de acabar Joder A ver ¿Qué era yo? ¿Jomar? ¿Cómo? Puta, no Fue Alexei Güey, güey, güey Sí Te lo juro Que fue Jomar No Yo estaba en luces, güey No estaba ahí con él Yo todavía me quedé En la administración No, Mau Te va a volver a liar la cabeza Te va a volver a liar la cabeza Yo estaba en electricidad No me importa Fuiste el único Que bajó con Nani Capran Se fue del lado Yo ni a Nani me la encontré Estaba en electricidad ¿Dónde estabas, Capranos? Al contrario Yo estaba todavía en el de mi Capranos, ¿dónde estabas? En Anani Yo no te pongo del lado derecho ¿En qué? En administración Oye, yo sí estoy en luz Y él está en cámaras Y de hecho Culpó Culpó a Kakita Yo estaba en el botón Culpó a Kakita hace rato, güey Y dijo que la vio en cámaras Que no pudo ver algo No voy a votar No voy a votar Voy a esquipear Porque podemos ganar por Por Misiones Por misiones Va, va, va La sé Espero que me dé tiempo Por favor Mira El asistido Tiene cooldown De 45 ¿Cuál es la única Que te falta acá Para nos puede irte a cubrir? Ah, si no me digas No le digas Acaba, acaba, acaba Rápido Voy a morir Voy a morir Siento, siento el cuchillo En mi garganta Sí Qué fuerte Qué rata asquerosa De cloaca ¿Qué te dije, capranos? ¿Eso qué? Que eso le pasa a Alex Por culpar a lo güey No, es que Eso les pasa a todos Por culpar a Kakita Güey, ¿cómo viste a Kakita, güey? No se parece en nada, güey No, pues es que Yo me confundí en la cámara Te lo juro De hecho, cuando dijo la cámara Dije, ya valí gorro Ya valí gorro Pero como empezó con Kakita Dije, uff Uff ¿Qué tiene que ver el rosa Con el negro? Ya sé, güey Y la jugué bien, eh Porque le di la cabeza Al Mauricio Te cruzaste Es que ya no Ya no quise votar, güey Ya no quise que requiere Sí, por eso Entonces también por eso Te decía A ver, si va a la misión Lo puedo fonar Antes de que la haga Bueno, ya ahora sí Última, última, ultimísima ¿Por qué es la última? Última, última, ultimísima Venga Es que me pico No, no, no Antes de cochino No, no Antes de cochino Qué asco, Mauricio No nos andes contando Tu vida sexual Aguanta que sea media noche Aunque sea, güey Papi shampoo Papi, papi shampoo Y de hecho Ya acabaron Pero no echamos el cierre Tiene un cursor En la parte de abajo Una manila ¿Y sabes qué? El Hamza estaba Cagado de enojo Porque estaba Sabía que yo lo acababa De matar y estaba así Y el asesino Y el asesino es un tonto No dije así Y la gané, papá ¿Cómo ves? ¿Eh? Y me gustó matarte Lo disfruté Me retractó Es que estiva lento Pero porque sí estaban Como que todos juntos Y no me encontraba nadie De hecho la primera Creo que sí, ¿no? Creo que fue el primero Que te maté a ti Sí, sí, el primero Sí, muy lento Pero después ya le metió Después a Daniel Funaron aquí Creo que salí más tonto yo Si muero es por venganza De alguien, ¿eh? Que quede claro Güey, güey, güey Anti-roll ¿Por qué? Ay, si estoy aquí, pendejo ¿Cómo anti-roll? Se me está diciendo nada ¿Qué? Mugre señal ¿Usted cómo se hace? Tienes que girar la ruedita Hasta que coincidan las ondas Con las que están al lado Hasta que el botón rojo se apague Para más fácil No, porque... Ya gané misiones, jóvenes, ilustres Eh, me falta una, ¿eh? Ganémos por misiones Nunca hemos ganado por misiones Ahora sí no hemos ganado por misiones Ninguna, ¿verdad? Uy, 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 uy ¿Y en el de las atrapadas Que es, este... Nada más le aumentan velocidad ¿No creo? Le aumentan velocidad A los jugadores Eh... De 10 o 15 segundos de recarga Pero es a oscuras completamente No, no Para el kill Para el kill Eh... El asesino lo tiene muy bajo Lo tiene en punto 25 Sí, o sea, la afición Está muy chiquita Y los demás normal Ah, su puta madre Creo que Thams está... Nooo Sí, y los demás bien normal Homás no me... No me da concia Acabas tus pinches tareas Es divertido Bueno, yo lo juego Con... Un... Un... Un amigo ¿De acuerdo con Alex? ¿Qué es esto? Ay, ¿cómo se llama? ¿Es el streamer? Oigan Me encontré Otra vez el culo Violado de Caprano Pero Es gustoso No hay pedo Alguien vio salir de Lusa Aquí Porque lo que me duele raro Es que Yo me crucé a Hamzy Estaba en cámaras Y vi a Alex Bajar detrás de Capranos Entonces dije Voy a ir detrás de ellos No quiero decir que es Alex Porque tampoco me lo... No lo vi Pero... Pero luego, luego Se empezó a defender Ese Alex Sí Pues yo... Yo fue lo que dije O sea, yo me crucé a Hamzy En la electricidad Justamente Iba hacia allá Porque de hecho Fui a repararla Mmm Nah Yo fui a repararla Y cuando iba entrando Vi... Que diga Cuando iba saliendo Vi entrando a todos Creo ¿Cuál fue tu última tarea? No, yo fui a... Pues les digo que fui a reparar la electricidad Porque... Tú te estaba fallando Y cuando saliste Iba entrando Alexei Y también iba entrando Capranos Ah, entonces Alexei Venga, venga, venga Vótalo, vótalo Si quieren punarles Y si no es Hamzy Y si no es Chumar Podría ser todo... Nadie encontró mi cuerpito Nadie encontró mi cuerpito No, nada Encontramos el culito violado Venga Al espacio Puerco Cierro 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 Así que todo songraciado Sale muchachos Muchas gracias Ahí se ven Nos vemos Ahí pa' volverle a dar luego Ey Cámara la un Que les vaya bonito Bye 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 Pues bien Ahí está Estuvimos Estuvimos un buen rato En directito Si quieren volverlo a ver Está en YouTube Bueno, va a estar en YouTube YouTube.com diagonal Mau Capranos Plays El canal principal De YouTube De reseñas de autos Y demás Es Mau Capranos Pueden pasar a verlo Así como aquí Twitch.tv diagonal Mau Capranos YouTube.com diagonal Mau Capranos Y Mau Capranos Plays Yo me despido Muchas gracias a todos Los que estuvieron Noah6 DeanDGM Zorbix Osvaldito Rodpunk Homies Todos los que estuvieron Por aquí Muchas gracias Por verme El nuevo Seguidor Que fue Zorbix Repetimos aquí Su Ay, Noah Aquí sigue Muchas gracias Por seguir Eh, saluditos Y ahí está Otro seguidor Anterior Vale Me despido Muchas gracias Por verme Y hasta la próxima Vamos a ver Vamos a ver